Los invitamos a apreciar la diversidad de trabajos que a lo largo de dos años nuestros alumnos han elaborado. Esta exhibición es el resultado de una profunda investigación y inspiración personal, evocando experiencias, sueños, críticas, admiraciones y temores propios de la adolescencia. Comprender y hacer arte no es fácil. Esta ha sido una gran oportunidad para que nuestros alumnos puedan descubrir en sí mismos talentos y habilidades que han salido a expresar en estas obras que presentamos en día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!